De nuevo en el canal, ¿quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link, donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon, o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Hola, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas al capítulo. Tengo mucha calor, de verdad. El calor me deja sin ganas de hacer absolutamente nada. Bienvenidos al capítulo número 9 de Kamisama. Después de cerrar finalmente todo el arco de los Yakuza, ¿no? De Reiji, el cuarto y toda esta cosa que adiviné. ¿Se puede decir? Podemos empezar, sin poca broma, a poner una lista de todas las veces que acierto. Hasta el punto de que llegue a ser sospechoso. Y todo. Pero yo sé que muchos habréis dicho, nah. Yo también me di cuenta, Paquejo. No os disteis cuenta, nadie. Uy, la música. Todos venís de leer una novela o el manga. Si es que se os nota. Se os nota mucho cuando... Cuando me ponéis comentarios con el anime. Que viendo ese episodio del anime es imposible que por cierto suelen ser siempre spoilers es imposible que hayáis sacado toda esa información que me ponéis en en los comentarios y luego al final lo dejáis como ¿qué ocurrirá en el siguiente episodio? ¡Lo sabéis! Lo sabéis. Se os nota mucho. ¿Creéis que no se os nota? Se os nota mucho. En este anime no ha ocurrido. Por ahora. Pero en otros muchos animes machos y serfos se os nota que me estáis haciendo un puto spoiler queriendo oír de yo creo que... Y ocurre en el siguiente episodio y es como cabrones, si habéis leído el manga o la novela callad la boca. Que no soy mongol. Que me doy cuenta que se os nota mucho. No, Paquejo. Si estoy viendo este anime junto a ti te lo prometo. Ya, ya. Claro. Lo único que me gusta de este deporte es ese ruido. Todo lo demás se me hace profundamente aburrido. No trabajo ni nada. No gano dinero. Pero tengo dinero en la cartera. Magia. Finalmente se acabaron los ahorros. Es un nit. Vale. Vale. Vaya. Parece que alguien no ha pagado el alquiler. No. No. Gracias. 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 Vete. a explicártelo afortunadamente le da un golpe a la máquina no a la cara de alguno de los otros pues te voy a pegar y y y y y y y y ahora van a jugar la vida real eso es lo que vimos en el avance en el avance ¿queréis que me marque un triple? un triple super loco debido a conjeturas que nada tiene que ver pero que en mi cabeza acaban de hacer clip allí voy, esto va de dinero ¿vale? es un tema de dinero ¿y qué personaje acaba de aparecer después de varios episodios sin aparecer? este dato lo voy a dar sin estar seguro de lo que voy a decir me meo todo me meo todo que es dueña de una muy buena cantidad de dinero quizás no ¿vale? quizás no, no recuerdo bien si se quedó con el dinero o no pero mi apuesta también consiste en que ella tiene el dinero van a jugar el partido de béisbol van a perder y lo que va a ocurrir es que meo de forma generosa y desinteresada va a comprar el local para que esta gente siga teniendo su lugar ¡pum! triple marcado de nada hombre, hablando de gente que no tiene nada que hacer ¡pum! 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 ok la verdad que nos aburre esta gente cada semana les está pasando algo raro ¿qué pasa? la verdad que nos aburre esta gente no tiene nada poco raro ¿qué pasa modo? o Básicamente van a tener Temiprofesionales o ex-profesionales En el equipo contrario Gracias por ver el video 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 Nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo he descubro Para que no Las heridas Yo he descubro 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 Pues nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si no la ves ni de venir, me parece que hay un fallo ahí, ¿eh? La teoría está muy bien. La práctica... ¿Qué ha pasado? No me he enterado de qué ha pasado, la verdad. Claro, no hay aguante, ¿no? Vale, vale. Vale, vale, vale. La bola no ha ido al aguante, ¿no? Sí. 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 Ahora sí que ha cortado mi vida a 30 años, después de tremendo esfuerzo físico. Gracias por ver el video. 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 A ver... Toma ya, droga. ¿Droguita? Vale, esto sí tiene pinta de último arco. Con esta chica, que fue quien lo metió en el rubro, a terminar su caso, ¿no? A cerrar su historia con su hermano desaparecido que le gusta, por lo que sea, vender pirulas. Bueno, gente, el capítulo ha terminado. Tu mamá es tan gorda.